Muy buenas tardes, quería comenzar mis palabras dándoles un fuerte abrazo y sincero a todos los artesanos, artesanas que después de dos años de ausencia de esta feria pues nos volvemos a encontrar en el municipio del Paso haciéndolo coincidir como tradicionalmente con las fiestas de nuestra señora del Pino. Señor alcalde del municipio, señora consejera de la casa, de artesanía, cargos públicos, de nuevo artesanos, artesanas bienvenidos a este punto de encuentro obligatorio de nuestro calendario insular donde podemos disfrutar del esfuerzo, del trabajo y de la perseverancia de nuestros artesanos, de nuestras artesanas de los que debemos sentirnos muy orgullosos y a los que durante estos dos años desde el Cabildo Insular tampoco hemos dejado abandonados ni un solo momento. Me consta por parte de la consejera que ha estado implicada en diferentes proyectos y que ha intentado impulsar y que a pesar de estos dos años de sequía en lo que se refiere a ferias insulares de artesanía, espero que hayan podido sentir ese respaldo y ese apoyo del Cabildo Insular de La Palma para con nuestra artesanía. Yo sin más agradecerle al municipio del Paso también su disponibilidad para la celebración de la feria y a todo el personal también de artesanía y de todo el Cabildo Insular de La Palma implicado en la organización, en el montaje de esta feria insular porque sí les aseguro que nosotros hoy estamos aquí para disfrutarla pero no es nada sencillo que esté todo como vamos a poder disfrutar. Compren mucho, apoyen a nuestros artesanos y le doy la palabra al señor alcalde del municipio, Sergio Rodríguez. Gracias, presidente, consejera, cargos públicos como los definió el propio presidente. Bueno, para nosotros es un día especial y emotivo, el hecho de que se celebre esta feria insular en nuestro municipio coincidiendo con el marco de la bajada pues lo hace aún más especial, sobre todo en estos momentos en los que todos estamos poniendo lo que tenemos para la recuperación de esta isla después del golpe que hemos sufrido, pues yo creo que esto supone muchísimo, poner en valor lo local, lo tradicional, el trabajo de los artesanos y artesanas hace que sea aún más especial después de dos años que no se ha podido celebrar. Yo creo que esta feria representa perfectamente, nos representa a todos, representa el trabajo que se hace desde lo básico en la isla de La Palma, pero sobre todo pone en valor esas tradiciones y ese conocimiento que pasa de generación en generación. Quiero agradecer también el trabajo de los 117 artesanos y artesanas, los 17 creo que son puestos gastronómicos y a todo el personal implicado también en que esto pueda estar así en estos momentos y podamos disfrutarlo. Ya el presidente decía que para esta puesta en escena hay mucho trabajo detrás y bueno, siempre hay que agradecer el trabajo y la implicación de la gente para que todos podamos disfrutarlo. Nada más, espero que lo disfruten, la disfrutemos todos y bueno, que sea fructífera para todas estas personas que están en todos estos puestos. Gracias. Yo simplemente para no repetirme y para finalizar ya, para poder disfrutar de esta Feria Insular de Artesanía, simplemente agradecer al Ayuntamiento del Paso, sobre todo a Omar y a Irinova que siempre han estado ahí apoyando que esta feria se pueda realizar en el Paso y agradecerle a todos los que se han implicado para que esta feria salga adelante, sobre todo al personal de Artesanía, la Palma Artesanía y Educación y Empleo. Muchísimas, muchísimas gracias. Queda inaugurada la Feria Insular de Artesanía. Gracias. 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 Bueno, pues estamos aquí con Carmen Díaz, de las Irlanderas del Paso. Cuéntanos un poquito la historia de la seda aquí en La Palma. Bueno, pues eso sería muy largo, ¿eh? Porque se remonta a siglos atrás. Estamos trabajando con una técnica muy antigua, que es lo que nos hace únicas en Europa, conservamos esa técnica. Aquí a La Palma, a Canarias concretamente, llegó después de la conquista, pues imagínate tú cuántos añitos habrá, ¿no? Y tenemos la suerte de que aquí se mantiene exactamente igual. Importante para los artesanos y para las irlanderas, estar en estas ferias de artesanía aquí en el muy libre paso, ¿no? Muchísimo. Muy importante porque después de este parón que hemos tenido ya teníamos ganas de volver otra vez a confraternizar unos con otros, a darnos a conocer nuestro trabajo y a sentirnos orgullosos de la cantidad de artesanía y de artesanos tan buenos que hay aquí en la isla. Un trabajo muy laborioso que se está perdiendo poco a poco, ¿no? No sé si hay cantera ahora mismo en cuanto a la seda, en cuanto al trabajo de la seda, no sé si tenemos cantera aquí en el paso, o ya es mal, siguen las personas mayores. No, bueno, vamos a ver. Tenemos cantera porque tenemos trabajando con nosotros un par de niñas más jóvenes, precisamente una de ellas es mi hija, y tengo la esperanza de que sean el relevo generacional. Todo se andará. Yo creo que ahora hay una corriente de volver más a lo natural, de que este tipo de cosas se están apreciando mucho más por lo de la sostenibilidad, lo de la no contaminación, entonces yo creo que esto llegará al momento en que, antes o después, esto va a tener un gran tirón. ¿Qué les ofrecen a los visitantes de la feria en esta exposición? ¿Qué les ofrecen? ¿Qué les enseña? Bueno, nosotros en este momento no estamos trabajando, lo que estamos es publicitando, porque luego el que quiera ver cómo se realiza el trabajo, pues ya tendría que acercarse al museo, donde estamos en el taller trabajando con una técnica muy antigua, como ya dije antes. Nosotros aquí, pues no hay espacio ni capacidad para tener todos los procesos, simplemente tenemos, pues eso, nuestra presencia y para dar a conocer que estamos. Bueno, pues nada, no le quitamos más tiempo. Muchas gracias por habernos permitido estas palabras y esperamos que vaya muy bien la feria. Pues nada, muchas gracias, muchas gracias también a ustedes por darnos este, visualizarnos, hacernos visibles a más personas y que nada, que esperemos que todo nos vaya bien. Gracias. Bueno, Susana, una eternidad ha tardado esto por lo que hemos tenido, por el volcán, por los incendios, por demás, la pandemia. Ya está aquí, ya es una realidad esta feria de Techanía, ¿no? Sí, la verdad que sí, como bien has dicho, han sido unos años muy duros, pero por fin inauguramos una nueva feria insular de artesanía y en un municipio también que se ha visto afectado por la erupción volcánica, ¿no? En el municipio del Paso, donde tendremos cinco días llenos de actividades para niños y para adultos y además de los artesanos y artesanas, tendremos también unos puestos de alimentación que complementan la feria. Era como una obligación hacerlo aquí en el Paso, ¿no? Para ayudarlo un poco más, para que la gente del Paso también se distraiga un poco, ¿no? Por el tema del volcán. Era como un, ¿cómo decirte? Pues un gesto de buena voluntad, ¿no? No, la verdad es que le tocaba. Ah, ¿no? Sí, la feria insular de artesanía, una cosa, hay un acuerdo desde el año 82-83 que se rote por todos los municipios de la isla, menos cuando toca Bajada de la Virgen, que siempre es en Santa Cruz de la Palma. Le tocaba ya en 2020, no se pudo realizar por el COVID, 2021 tampoco también, por las medidas que había, las restricciones que había por el COVID-19 y por fin la hemos realizado y mira qué casualidad que toca en el municipio del Paso. Bueno, pues nada. ¿Cuántos artesanos hay ahora mismo aquí? Tenemos sobre 105, 7, 7 artesanos y artesanas. De todos los municipios, ¿entendemos? Sí, tenemos de todos los municipios muy variados. Además, muchos de los artesanos han ido con esto del volcán, han ido también dinamizando lo que hacen, su producto, y tenemos muchos productos este año con cerámica del volcán o haciendo referencia a algo del volcán, con ceniza, perdón, del volcán. Vamos a encontrar música, gastronomía, de todo un poco, ¿no? Talleres para niños y niñas, además tenemos aquí una zona de también la cafetería que está cerca. O sea, quien quiera venir a la feria puede estar todo el día, que habrá actividades para todas las edades. Pues nada, enhorabuena por el trabajo realizado y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Bueno, pues estamos con Borja Pérez, alcalde de Breña Baja. Borja, un honor estar en esta feria, ¿no? Por supuesto, siempre es un honor llegar a Agosto y tener la Feria Insular Artesanía y más el ambiente. Mira, fue en la inauguración cabacera hace, bueno, ya se me pasó el tiempo, ya una hora. Pero la verdad que vemos muchísima gente. Yo creo que es la feria con más gente que yo he visto en el inicio, con lo cual bastante, bastante contento, la verdad. Sí, es la más grande que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Creo, por las dimensiones. De Breña Baja, ¿cuántos artesanos han venido a esta feria? Aproximadamente, Luis, no te digo ahora mismo el dato exacto, pero eran, creo que superaban los 20. Éramos casi 25 artesanos y, bueno, pues muy contentos. Nosotros, como bien saben, nosotros en el municipio ya hemos, ya es de costumbre hacer una feria mensual. A nuestras posibilidades, dentro de nuestro pueblo, en cada uno de los barrios, siempre hacemos una feria mensual. Las miniferias las llamamos de artesanía y siempre rondamos unos 30, 30 y pico puestos. Y, bueno, pues hemos hecho, creo que se ha hecho un gran trabajo con los artesanos, con la asociación. No nosotros, sino la asociación de artesanos del telar, creo que ha hecho un gran trabajo y lo está haciendo. Y, cada vez, pues Breña Baja se está sentando dentro del ambiente insular como un referente a la artesanía, ¿no? Muy importante para los artesanos de Breña Baja venir a una fiera como esta, donde se les puede dar la máxima visibilidad, donde pueden vender sus productos. Es superimportante para ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Está el bus que insignia en nuestras ferias, ¿no? Y yo creo que también, ya no solo porque sea un punto, evidentemente, de exposición para muchísima gente, tanto nuestros vecinos, que todos siempre en estas fechas vienen a ver durante los cuatro días que está abierta, también para el turista, pero también es un punto, que lo digo yo, después de estos años que hemos pasado, también es un punto de reencuentro. Ya no solo a veces los más jóvenes, bueno, vale, nos hemos visto, pero sobre todo mucha gente mayor, muchos puestos artesanos que son gente mayor, han dejado de verse durante años y que vengan a esta feria, que se vengan a visitar, que vean a mucha gente que han dejado de ver y también a sus compañeros de otros pueblos, yo creo que eso también es un dato importante, no solo el vender o exponerse, sino también ese reencuentro que producía esta feria dentro de todos los artesanos de la isla, ¿no? Sí, no, no, y cuidar lo nuestro, cuidar los palmeros, cuidar los canarios, cuidar todo lo nuestro, ¿no? Por supuesto, eso es la clave. Aquí, mira, nosotros en el municipio, y pasa en otros municipios, estamos perdiendo, bueno, mira, Doña Amparo, sextos de colmo, pocos, bueno, yo creo que es la única que queda en la isla, y en Breña Baja, y Doña Amparo, yo ya de pequeñito la conocía mayor, y está aquí, la acabo de ver ahora, está aquí, pero recuperar lo nuestro es intentar mantener lo nuestro, y cada vez que crezca más. Eso es lo que creo que todas las administraciones pretenden, pero hay que reconocer que cuesta, y con ferias como esta, y algunas más, o nosotros en nuestro municipio, que ya lo hemos puesto como costumbre todos los viernes de final de mes, hacer una, sobre todo para darle ánimo, para que salga a la calle, para que salga nueva gente, para que los jóvenes del pueblo, porque hemos entablado también el tema de que las asociaciones juveniles que tenemos, también talleres en las mismas ferias, poco que sea atractivo para varios sectores, para varias edades, para que eso produzca, que la cabeza se mueva, y tal vez los jóvenes vean que esto también tiene salida, porque tiene, esto también tiene salida, la artesanía también tiene salida, no solo porque hay que mantener nuestras costumbres, sino también tiene salida, sobre todo para alguien que decida una labor determinada, por ejemplo, latoneros, que nos queda un latonero, pues tal vez quien del joven que salga, te aseguro que va a tener muchos clientes, y muchos más oficios que se están perdiendo, pero que los jóvenes quizás desconocen que puede ser una alternativa para el futuro, y que no les va a ir nada mal. Sí señor, y además de que se están perdiendo, son muy bonitas y es una lástima. Te damos la gracia Borja por siempre atender los medios al micrófono de Diario Palmero, y me consta que la feria está gustando mucho en tu municipio, esa feria que dices que se hace todos los fines de mes, me consta que está gustando mucho a la gente visitante, y te animamos a seguir adelante. Por supuesto, por supuesto, también no es uno, es un equipo de trabajo de Cultura del Municipio, después Consejería de Cultura, también de fiestas, Ana lleva con Rodri, que es nuestro técnico, y un equipo de trabajo, también personal municipal, porque también este la montarla que no es fácil, pero bueno, pero entre todos yo creo que es tener voluntad, tener ganas y tirar las cosas para adelante, y también tener un grupo de artesanos detrás y una asociación que empuje a la administración, y eso es muy importante, y eso es lo que se ha logrado. Y entre todos, nosotros, en nuestra parcelita, como digo yo, creo que somos nuestro referente, ¿no? Pero también, bueno, sé que otros ayuntamientos apuestan bastante por la artesanía, y el Cabildo, prueba de ello está aquí, en conjunto con el Ayuntamiento del Paso, pues yo creo que también lo hacen, y yo creo que eso es lo que tenemos que entender todos, a recuperar lo nuestro, a mantenerlo, a implementarlo, y también, a enseñárselo al turista, pero también a esos jóvenes, vuelvo a decir, y quiero ser incipiente a esos jóvenes, que vean que desde aquí pueden tener salida, no solo para preservar nuestra cultura, sino también como un negocio futuro, una idea de negocio futura, ¿no? Sí, señor, pues nada. Gracias a ustedes, por cierto, siempre. Gracias a ti. No, gracias a ti, y nada, y animarte a eso, a seguir luchando por el pueblo, por los municipios, y hacer felices a los residentes de Breña Baja. Muchas gracias, en eso estamos. Gracias. Gracias.